Por mucho que quieras tener razón, esta vez no tienes razón. Otra vez la has tenido, pero esta vez no tienes ni pizca de razón, para que lo sepan. Y esto se ha acabado. Mira, me lo has quitado de la boca. Mariano, porque lo nuestro no tiene solución. Y yo, además, me voy a casa de mi madre. No cara esa breva. Dos pájaros de un tiro. Mariano, qué a gusto te pegaba yo ahora dos mamporros. Que te los tenía que haber de hace muchos años. Para eso hay que tener lo que tienen las mujeres y tú eso no lo tienes. Ay, Mariano, pero qué poquito me conoces. Y ahora, si quieres, podemos hablar tranquilamente.